Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje con Nuestra Familia ¿Todos están bien? ¿Todos están bien? ¿Sí? ¿Estás bien Eli? ¿Sí? ¿Estás bien Janice? ¿Todos están listos? ¿Grayson? ¿Tú también? ¿Yo también? ¿Está bien? ¿Todos están bien? ¿Lesslie va a manejar? Este, let's pray Número del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Baby, enfócate bien, no pongas atención a nada en el volante solamente Lesslie, espérate, espérate, ¿ya te fijaste atrás si no hay carros? ¡Leslie! ¿Cómo que no? Despacito baby, ok? Oh, you're going too fast baby, too fast La estufa Baby, yeah, we're moving Just kidding Gosh, you're so dramatic Amate, Leslie Mami We're just in the parking lot Este, a Mat Todavía ni está en la calle Te quiero mucho, mami Mira, ni te están viendo Mami Voy nervioso Pay attention Este, mami te quiero mucho Este... Se la quedó todas las puertas Yo amo a te Sofie Nadie se para el ventano No, este, Lesslie va a manejar ahora Ya lo hice hasta el cam... ¿Dónde estamos, babe? Vamos a, vamos a, vamos a comprar papel de, de del baño, porque no tenemos Right? I thought we were gonna come race I'm just kidding With somebody Vamos a comprar papel del baño porque no tenemos y otras cositas que necesitamos si tienes azúcar para hacer las galletitas eso de no hay nadie va a vivir un carro del otro lado ok ya después de la visita vas bien vamos con la visita ay no iba a chocar el señor con el carro ya ves maneja más despacito más despacito no 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 me da miedo ¿qué tal si se te hace para acá? bueno ya voy a apagar la cámara porque me está poniendo más nerviosa mami cuidado ok ya pusieron toda la ropa casi toda la ropa como de yeah it's like summer summer pants son como colores de de summer y de spring los pusieron todo en clearance miren están oh my gosh a lot of pants oh yeah let me ver cuánto hay ahí 17 how much is this one 17 también let me see these oh these are even cheaper 8.99 estos ahí no se enfoca bueno ahí está wow todas las blusas miren oh my gosh casi todo what shorts oh my gosh this is so cute oh wow right oh miren estos pijes también and they're so soft sorry miren aquí ya tienen las pijamas de Halloween over there oh miren they're so cute I like these and they have skeletons too you're gonna be skeletons and pumpkins is that it? creo que sí creo que nada más tienen de esos dos estilos también para el perro miren para los perros huh you like them did you see them the pijes yeah for Halloween ya se están acabando y apenas yo creo que las pusieron miren todas las de las calabazas ya se las llevaron amigos este ok ya compramos lo que necesitamos que era baking soda baking soda y ¿qué más? no sé no compras azúcar te vi que compraste azúcar no that's it I have sugar at home ok bueno compramos baking soda que era lo que necesitamos es que si lo pongo aquí baby se oye el aire va y se oye loco no le bajo este baking soda y ya nada más necesitamos eso con azúcar y se hace así ¿verdad? ya se quema el azúcar nada más y no sé cómo se hace no sé ve mucha gente la hace así y le pone la nada más azúcar creo baby ya es que mira si te mandé yo el video ¿verdad? mira déjame ver si lo encuentro ¿qué? ¿lo encuentras? mira nada más era azúcar dijo Ricky que vio un video donde una señora lo hace y nada más dijo no baby no te mandé el video oh que vio una señora y que lo hizo y nada más usó baking soda y ¿qué más de azúcar? so no bueno vamos a ver la casa vamos a intentarlo así primero si no le echamos poquita agua se me exe a ver cómo sale así nada más pero creo que vamos a necesitar que usar un una pot que no necesitemos mucho ¿no? porque ¿qué tal si se quema? o no se va a quemar no sé no let's just do it así let's just do it ¿sabes qué se me olvidó? estuvimos aquí y se me olvidó iba a comprar una figurita oh eso me estaba diciendo oh güey así I want the triangle I want the triangle oh güey así 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 como lo que tenemos y le dije no llegué ni que te hombre let's go porque se nos va a melt ice cream y todo eso ok 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 Lesslie ya está preparando ok ok there's jelly beans ¿voy a hacer cuántas? ¿like 4 aquí? sí pero primero es una a ver si te... a ver si... ok 3 spoons 3 spoons babe 3 cucharadas de azúcar ¿tienes que hacer exactamente así? 3 cucharadas de azúcar ¿cuál es la cucharada? ¿that one? ¿or la big one? ¿this one? yeah use that one wait don't touch wait don't touch come over here because it's gonna be hot come over here son 3 cucharadas de azúcar 1 2 3 3 es que tiene like a lot of chunks 3 3 ok ahora se prende sí sé bueno ok se va se va a derritir dijeron que es que lo mire en un video y dijo el chavo que se va a derritir que se tarda poquito para derritirse pero le tienes que hacer le tienes que mover así con la con la cucharada ok ok más poquito y este ya cuando ¿le pongo high o low? claro no ¿no dijo que? bueno cuando esté así medio derritido así le echas así le hace bien poquito bien poquito bien poquito baking soda aquí está lo compramos en el target este y después de ahí este creo que lo mixtas lo mixtas y luego lo pones aquí ¿no? ¿sería que hicieron? ¿o no? un cepo déjame ver el video otra vez no lo mixtas ¿crees que lo mezclas? sí no lo mezclas en aquí ya cuando esté lo pones y ya lo pones no ya no lo mezclas en el papel voy a ver el video ok ok no si era así como dijo Lesslie se derrite el azúcar y luego ya la o sea la apagas y con el poquito una bien poquito así de hechas ya con el sartel ya ahí ya no prendido no 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 sé por qué está así pero es que se va a derretir veis se va a derretir se va a derretir se va a derretir más ya oh my gosh pero es de un poquito no ya de un poquito no creo que se va a derretir más espérate mira se está haciendo como más si bueno cuando se derrite todo digo que ya lo sacas todo cuando se derrite todo y le echas eso dijo que de volada antes de que se te haga duro eso ok oh my gosh oh my gosh ya lo voy a tener que echar no 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 está no está no se está derretiendo más veinte minutos después no pero sáquelo de ahí ya no dijo una pinch si pero digo ya no en el de esto baby ya no lo hizo ahí en el de este si dijo que de volada antes de que se haga duro si no mire así ya si dale dale así así ya 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 ahora sí échale ahí échalo todo nada más ahí que está todo centradito ahí en el a ver oh huele al mol verdad eso es como pancakes huele al mol verdad que sí al mol si huele al mol wow huele al mol 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 como ven huele al mol ok ahora decíselas ahora deje que ponle esta ponle esta mera ahí así 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 dijo así dijo ok y se va a hacer duro ahorita como en unos ¿es que es así como una coca ok así lo vamos a dejar este ahorita que se enfríe ya ya todos vamos a tener la misma figura y y si lo vamos a hacer con un como se llama chute pepe un palillo de dientes vamos a rascarle es que tenemos puras cosas de navidad miren esa era la más fácil ok bueno les iba a hacer más y ya al último les enseño cómo cómo quedan todos no no salió miren todo esto todas se quebraron cuando las despegamos se quebraron y luego esta esta sí salió bien pero todo se quebró al lado sacábamos la de ésta y se salió todo no 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 y luego esa intentamos hacerla diferente nada más presionándolo así poquito y se pegó se pegó y luego cuando lo sacamos ya no como la hacen algo no a lo mejor la venden en un lugar y mejor la compramos porque así no está bien no se puede no se puede y luego probé una de estas y sabe azúcar quemada no sabe rico yo pensé que iba a saber rico bueno no sé si esta a lo mejor vea mmm this one tastes better no sé si ustedes saben si ustedes saben cómo hacerlo más fácil díganos cómo se hace porque vimos bastantes vídeos y no o sea estamos siguiendo las instrucciones y todos ponen esta cosa lo ponen así y lo ya un minuto y ya lo sacan como si nada y el de nosotros se pega o sea se queda pegado y cuando los sacas todo se quiebra right intentamos bastantes galletas y no it was a fail babe yeah man i really wanted to play that game with the scratching así a lo mejor otra galleta que venden que you can try this a lo mejor hay un lugar donde venden las galletas ya hechas yeah díganos a veces ustedes pueden amigos porque no o cómo se hace y todo porque no lo esperamos porque no podemos, no podemos hacerlo o si estamos usando las cosas correctas la verdad azúcar no es la correcta i don't know o como si estas dos con los dos con uno de los dos uno en el... um si claro porque la verdad es así tiene un problema ah bueno ahí está era un fail fue un fail pero me gusta el almuerzo que sea un poquito más duro y luego pues no ya no ya no estamos un buen ratota ahí haciendo galletas y para nada ahí díganos amigos si ustedes saben no te necesito, no te necesito esta buena